Hola a todos señores de Ciudad Alía, en esta tarde en realidad es un gusto poder presentarles a ustedes que en realidad ya lo conocen y no necesita presentación, pero vamos a tener la oportunidad de poder conversar con él y también poder saber esa historia que hay detrás, esa trayectoria que viene y que nuevos proyectos tiene Adonis Preciado actor y modelo del Cantón El Carmen, para el mundo, para el Ecuador y ya internacionalmente cuéntanos, bueno saber de ti en realidad, que tú seas protagonista como te decía previamente de esta entrevista que tú seas de primera mano quien nos cuente quién es Adonis Preciado, qué hay detrás de Adonis Preciado cuál es esa trayectoria que vienes manejando, proyectos actuales y bueno ya después hablaremos de los proyectos futuros también Claro Malena, hola hola a todos, sí bueno he comenzado desde cero como cualquier joven con sueños y aspiraciones pues todos tenemos un sueño, pues no, y el mío nunca fue en realidad ser un actor, no ser modelo nunca estuve en mis planes, siempre desde pequeño dije que quería ser era doctor pero las cosas a medida que va pasando el tiempo, entonces cambias de opinión, cambias de parecer y la vida se fue dando, no, vinieron oportunidades pues y me tocó aprovecharlas y al máximo, no, ahora pues me dedico, soy un modelo, actor, entonces es lo que me gusta, lo que me llama la atención ahora mucho y entonces hay que seguirse preparando, no, porque hay que, aquí nuestro queridísimo Cantón El Carmen tiene muchos talentos, entonces eso Totalmente, bueno, cuéntanos a breves rasgos, mucha gente lo sabe igual, cuál ha sido tu trayectoria no quiero contarlo yo, porque como te decía, es lo común que la gente lo cuente no, cuéntalo tú, cuál es la trayectoria que has venido manejando hasta el momento después también vamos a hablar un poquito de participaciones por ahí en la televisión que ya hemos mencionado y que lo hemos podido ver también en tus redes sociales pero primero saber, trayectoria de Adonis en estos momentos Sí, este, Mr. Ecuador 2016, Mr. Continentes Unidos Ecuador 2017 te cuento que también fui Mr. Manga del Cura, no Ah, qué lindo Entonces, también Mr. World 2015 Otro título que se me escapa, Mr. Turismo, es que de tantos que tengo como 6, 7 Y después nos vamos a dejar la universidad Sí, y se me escapa No, Mr. Turismo Universe Ecuador, Mr. United Universe 2016 también, no algunos títulos internacionales y nacionales, no también me fui a representar al país, a República Dominicana, en Chile, en Perú en algunos concursos de belleza Qué lindo, espérate, ¿todo esto a los cuantos años? Porque... Claro, que tenía 18 años, recién cumplido, recién me había graduado del colegio Wow, qué... wow Ya a esa edad, la verdad es que cosechar triunfos es un logro bastante grande Ahora estudiamos comunicación social y bueno, también esos logros te han ayudado a impulsar tu carrera Claro Y también ha empezado esa parte de la actuación que por ahí podíamos ver Cuéntanos cómo se dan esos inicios en la actuación y cuáles son los primeros pasos que das Ya mira, después de los concursos de belleza, regresar de República Dominicana, ¿qué fue? Y no, que fue en el Mr. Turismo de Belleza Mundial Este, se vinieron oportunidades en la televisión Y luego el Mr. Ecuador, lógicamente, las entrevistas Entonces ya es un paso, un logro más Y entonces los medios comenzaron a que A todos mis pilas, hay un casting, hay esto Y entonces, listo de una Y entonces fuimos, y lo hice, y lo realicé Y salí seleccionado para la serie de cuatro cuartos en Tsemi Canal Antes de meternos a la televisión ya ¿Había una experiencia previa en la actuación? ¿O había una preparación por ahí antes? ¿O también nace intuitivamente de ti, no? Después de agarrarlo de modelo y de agarrarlo de estos concursos No, 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 no te cuento que no había ninguna preparación Fue de un rato a otro, fue rápido Entonces, listo, entonces uno va aprendiendo de los profesionales Y en ese momento están, tanto como Claudia, como Carolina Jaume, como Víctor Arauz Algunos actores ya con una trayectoria enorme Que uno no le queda... Uno lo ve en la televisión humildemente Pero que bueno, otros grandes se dan la oportunidad Ya de darse esos lujos y tener esos acompañamientos Bueno, es lindo esa parte porque muchas veces Entonces la gente piensa que porque no lo estudias o no lo practicas antes No se puede y en realidad es cuestión de aprovechar las oportunidades Que tú lo hiciste en este caso Cuéntanos cómo tomas la oportunidad de entrar a esta serie Y cuál es la primera impresión, bueno, de ver a gente que por ahí tú vienes en la televisión Y decirle hola, buenos días, ¿cómo estás? Y tenerlos ya en la vida un poco más cotidiana Mira, en realidad siempre los vi en televisión y fueron para mí un ejemplo Y yo decía, wow, yo quiero hacer... Algún día si se da la oportunidad, ¿no? Ser un actor Entonces en el momento cuando yo ya entré al canal Y toqué ya relacionar con ellos Ya no solo como un televidente Sino como una familia, como compañeros de trabajo Que en ese momento fuimos Y entonces las cosas cambian, ¿no? Y que bueno, en el momento uno emocionadísimo de la oportunidad que te dan Entonces yo emocionadísimo, alegrísimo Me imagino ¿Cuánto tiempo duró esta experiencia más o menos de grabaciones y todo? Igual me imagino que esa temporada la tuviste que pasar allá totalmente Porque el ir y venir es medio complicado Claro, yo en ese entonces ya vivía allá en Guayaquil Entonces ya estaba allá Duró aproximadamente, creo que fue un año Ya yo grabé nomás seis meses La serie duró un año, ¿no? Yo grabé seis meses que fue mi contrato donde se cumplió Wow Seis meses, ¿qué es el recuerdo más bonito que te llevas de grabar? O por ahí las experiencias de decir No, esto hubo un día que me pasó esto O que con tal actor me pasó esto O situaciones de actuación, ¿no? Del set que se dan y tú te los llevas para toda la vida Sí, te cuento que es una experiencia súper inolvidable Que uno se lleva, pero obviamente hay que seguir más adelante Hay que tener nuevas experiencias Es una de muchas puertas que se abren Y eso es lo importante, ¿no? Tengo muchas con, por ejemplo, uno de mis mejores amigos Que fue siempre Víctor y Alex Que con él yo siempre... El resto teníamos un poco más de atendimiento Porque cada quien solo éramos compañeros de trabajo Y hasta ahí nomás Entonces con él yo teníamos otro tipo de relaciones Una buena amistad Entonces eso Qué lindo, qué lindo escuchar eso Ahora, actualmente estudias comunicación social Porque lo hemos visto ¿Cuáles son los proyectos actuales? De ahora, de ahora Y después hablaremos de los futuros Te cuento que ahora Yo siempre, después de los concursos de belleza Después de la televisión Siempre, siempre me ha gustado lo que es hacer labores sociales Siempre me gusta hacer labores sociales Bueno, eso es un proyecto que tengo muy aparte Que siempre Y me gustaría tenerlo más adelante Aprovechemos el momento para que nos cuentes entonces Acerca de la labor social que realizas ¿Qué la realizas acá, en Santa María? En todos lados En el hogar que se pueda, ¿no? Te cuento que aquí en el Carmen Y obviamente la persona que sale del Carmen De la manga del cura Que es un hombre que le gusta ayudar Se llama un grupo Manavitas Entonces, están ayudando Haciendo labores sociales Conjuntamente con un personaje Que le encanta, ¿no? Y que eso es bonito Porque a las personas Hay que ayudar al más necesitado Hay que ayudar a las personas Que en realidad se lo merecen Entonces, y ahí está uno Para poder ayudar Con un granito de arena Entonces, con un señor que se llama Cristóbal Vélez, ingeniero Cristóbal Vélez Que siempre está para apoyar a las personas Y eso es lo importante Entonces, es una organización Y entonces, ellos se caracterizan Por hacer labores sociales Y entonces, y ahí es donde nosotros estamos ¿En qué se enfoca la labor social Que realizan, Adonis? La labor social Ayudar a las personas De bajos recursos A las personas enfermas Siempre hacemos labores sociales Casi a diario Entonces, no se para Es un proyecto que tiene Él a futuro Ser una Tal vez una Una fundación Con eso, ¿no? Porque es bonito Ayudar a las personas Que no lo necesitan Perfecto Están actualmente Tienen algunos casos Ya focalizados acá Porque bueno También hemos tenido la oportunidad De hablar con el ingeniero Tuvimoslo también No sé si ustedes lo recuerdan Pero bueno Con él estuvimos presente En el incendio Que se dio en la laguna Que fue donde en realidad Lo conocimos Y donde se dio la oportunidad Y bueno Después hemos vivido Un par de experiencias Que las agradecemos también ¿Tienen algunos casos Ahora a horas focalizados Que están manejándolos? Claro Hay algunos varios Porque día a día Tú encuentras un caso diferente Entonces Ahí está él Ahí está ayudando Ahí estamos nosotros Y ando con un granito de avena Son muchísimos los casos Que hay aquí en el Carmen ¿Y la gente que necesite Por ahí ayuda ¿Podrían contactarlos? ¿De qué manera? Claro En las redes sociales Como el ingeniero Cristóbal Vélez Que es así Si lo encuentras como Cristóbal Vélez A mí me encuentras como Adonis Preciado Pinargote Entonces nos escriben por ahí Cualquier ayudita Que ustedes quieran Y es posible poderlo Nosotros vamos a estar ahí Al pendiente Perfecto Entonces En la actualidad Estudio y labor social ¿Proyectos a futuro? ¿Proyectos a futuro? Terminar mi carrera Y de ahí Viajar Viajar como todo En realidad Que por ahora Estoy ahí Estoy Me quiero proficiar En mi carrera Terminarla A mis estudios Siguiendo obviamente Con la labor social Que eso nos caracteriza mucho Como un buen ser humano Entonces Eso Y más adelante Pues seguir en la televisión Ya se darán Algunas oportunidades He tenido todavía La oportunidad de entrar Pero Hay cositas Que uno siempre Tiene que tomar en cuenta ¿Qué te conviene? ¿Sí? Entonces tú sabes Que hay el contra Y entonces eso Entonces todo Tenemos que pensar Antes de tomar una decisión ¿A qué decisión Le has dicho que no? Ya que estamos acá En confianza Y que me dan la oportunidad De preguntarle Ah bueno Hay cosas que no se pueden decir ¿No? Hay cosas que no se pueden decir Me prohibieron obviamente Hablar del tema Si ya dije no No Y ahí se terminó el tema Pero sí hubieron unas Pequeñas propuestas por ahí Pero por ahora no Por ahora no Se dará más adelante ¿A dónde te doy este espacio? No sé si se nos quedó Algo afuera De lo que tú querías tratar Este espacio Bueno Para ti Para que te expreses Para que digas Lo que quieras decir En cuanto a Lo que has venido realizando La labor social Que es un tema Creo fundamental En la sociedad actual En realidad Donde vivimos Mucha precariedad Mucha Maltrato social Es innumerable La cantidad De 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 Que forman parte de este actuar O de tratar de ayudar a la gente Así es, entonces hay un grupo que se llama Unidos Somos Más El grupo está dispuesto para ayudar en cualquier cosa Como lo acabé de mencionar en antes Y vamos a seguir muchísimo Entonces para las personas que yo ya les dije Que lo necesitaban, que nos escriban Que estamos ahí para ayudar Y sí, eso Perfecto, entonces de esta manera terminamos Te despides de la gente que te está viendo En estos momentos, que van a estar conectados Seguramente Te agradecemos el espacio Es bueno también conocer a la gente del Cantón Porque muchas veces no se conoce en realidad Lo que se hace por ahí Uno dice, sí, lo hablábamos también El día de ayer con Jonathan Tú conoces al atleta Conoces al actor, conoces al modelo Conoces al comunicador Pero no sabes qué más hay detrás O sea, hay muchas historias que se esconden Y que en realidad este espacio es poco Para lo que realmente queda No por contar, pero ya tendremos la oportunidad De seguir hablando mucho más a fondo Apropiadamente De qué hay más detrás Y qué se nos escapa de tu historia Listo, bueno, entonces Agradecido con ustedes Con Ciudad al Día Muchas gracias por este espacio Y que conozcan un poco más de nosotros En nuestra labor social Y un poco más de mí Exactamente Entonces no se olviden que les vamos a dejar Los contactos acá Números de teléfono Facebook Páginas que puedan contactarse En el caso de que ustedes requieran Algún tipo de ayuda Y siempre y cuando Pues ellos también puedan brindarla ¿No? Porque siempre tiene que estar dentro De las posibilidades que ustedes manejan A veces hay cosas que se salen De límite ¿No? Hay cosas que ya no se pueden Pero bueno Creo que siempre van a estar prestos Para alguna situación Que ustedes puedan actuar Así que bueno De esta manera te agradecemos Gracias Y nos despedimos Vamos a seguir con más información también Pero esto no es un adiós Es un hasta pronto Vamos a tener un segundo round También de conversatorio Porque lo decimos Este tema es importantísimo Y con 10-15 minutos no basta Gracias Chao Chao